Música Sí, bueno, esto viajamos el día jueves a Santiago de Chile donde, bueno, fue el primer autogonal femenino de mujeres fue invitado especialmente nosotros de salto bueno, trajimos resultados muy buenos donde Diana salió campeona internacional donde para nosotros es una alegría muy enorme muy enorme y bueno, ella iba a pelear con otra chica tuvo que bajar de kilo porque, bueno, la otra chica que bajó de kilo tuvo que pasar a otra categoría de Diana pasó a un super 3 donde entra una doble eliminación y Diana, la ganadora de la doce de Diana y bueno, Diana ganó por noca en el primer round a los 40 segundos con una longuice en las piernas ¿Una pelea fue esta? ¿O hubo que hacer otros combates para llegar a la final? No, eran tres chicas o sea, una ganaba y peleaba con Diana es un super 3 y bueno, estas fueron las peleas estelares que había en Chile semiprofesional y sí, mucho entrenamiento muchas horas llegamos y bueno, vimos un nivel bastante alto que, bueno, en lo personal nunca lo había visto pero bastante bien o sea, por ahí nosotros tenemos menos recursos pero tenemos más técnicas por ejemplo, nosotros manejamos mucho la longuice muchas patadas y los de ellos, por ahí les falta un poquito más de eso y bueno, eso es lo que a ellos les jugó en contra pero vimos que tenemos muy buen entrenamiento o sea, muy buen entrenamiento más allá de que nos faltan los recursos pero ellos se manejan de otra forma tienen, son más profesionales o sea, tienen todos profesionales es una experiencia muy linda porque es donde aprendimos muchas cosas que por ahí yo no lo había visto por ahí en sí pero bueno, para mí hablar con chicas que hacen lo mismo que yo y con las mismas expectativas fue algo único y que me encantaría volver a repetir Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? que más allá del resultado obtenido que fue favorable o así no lo hubiera sido este hecho de convivir con otras culturas y otras preparaciones seguramente enriquece y mucho, ¿no? Mucho Fueron momentos que por ahí fue poco tiempo pero fueron muy intensos donde nos hicimos con las chicas porque esto era solamente femenino fue la primera vez que se hizo esto en Chile y fue, nos hicimos amigas compartimos técnicas compartimos experiencias fue, no, fue algo terrible fue algo muy grosso y no hay palabras para agradecer todo lo que pasamos más allá de los resultados no sé la atención que tuvimos fue única más allá de que esperábamos otras cosas esperábamos que nos traten diferente por ser argentinos simplemente pero no, no tuvimos algo muy lindo qué mejor manera de empezar el año ¿no? y cómo va a seguir todo esto ahora y nosotros seguimos con más peleas más torneos donde nos están convocando y a full con el entrenamiento como siempre y esto nos hace dar o sea, nos hace dar cuenta que por más que no tengamos los recursos tenemos toda la garra que es lo que más importa sí, lo que se quiere decir bueno, no tenemos el gimnasio grande no tenemos el piso no tenemos el ritmo pero bueno tenemos todos los elementos para entrenar pero bueno nos faltan más cosas yo creo que igual así estamos en el mismo nivel o sea, uno trabaja las técnicas uno capacitó y bueno uno va sumando de a pedacito yo creo que bueno hemos logrado un paso muy grande más a Iliana porque bueno a Iliana yo la quiero llevar este año a Tailandia como ya dije la otra vez en la nota para que ya se fomenten más allá de entrenamiento y peleas allá de Tailandia que eso va a ser cerca del fin de año ¡Gracias!